Todo el día, amén, Señor Jesús, gloria a Dios. Vamos a la Palabra de Dios en San Marcos, capítulo 6, versículo, aleluya, 12 y 13. Vamos a leer lo que nos dice, o desde el versículo 7 ya, para que usted entienda algo mejor, lo que dice la Palabra de Dios, amén. Amén, aleluya, y usted que no está todavía convertido en el Evangelio, escuche bien la Palabra de Dios, y se cree y acepta a Jesucristo, Cristo le perdona, para que sea salvo, amén. Usted puede escuchar, pero no puede creer, entonces, lo mismo que nada. Ahora, Señor, que me vea. Voy a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, el Espíritu Santo, San Marcos, capítulo 6, versículo 7, adelante. Misión de los doce discípulos. Después llamó a doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Está escuchándose. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esa autoridad también tiene la iglesia, pende costar la cosecha. Gloria al Señor. Seguimos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Sino que calzase sandalias y no vistáis dos túnicas. Y le dijo, dondequiera que entréis en una casa, posar en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieron, ni os oyeran salir de allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto, os digo, que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Versículo doce. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungeaban con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a orar. Le van su mano para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre Celestial, te pedimos la bendición, Señor. Bendice a todos los presentes. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender sabidurio en lo alto, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo espíritus malignos. En el nombre de Jesús. Sal, demonios, sal, demonios, salga. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento. Aleluya. Cantamos una alabanza, luego vamos a hablar la palabra de Dios. Amén. Siéntense bien, tranquilos. No se distraiga para nada. Que el diablo no le ponga pensamiento de afuera, que estamos aquí en la casa de Dios. Amén. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Gloria al Señor. Si alguien te pregunta. Si alguien te pregunta. Si alguien te pregunta. Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él va a morir por ti, a salvar tu alma y a hacerte feliz. A salvar tu alma y a hacerte feliz. Si alguien te pregunta. Si alguien te pregunta. Si alguien te pregunta. Si alguien te pregunta. ¿Quién es la verdad? Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él va a morir por ti, a salvarte tu alma y a hacerte feliz. Amén. Gloria al Señor. Aleluya A salvar tu alma Hay mucha gente que no sabe que tiene alma Aún personas que leen la Biblia Pastores que predican No saben que tienen alma Ahora Señor Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu El cuerpo es del polvo El alma es de Dios Por eso nos hizo a su imagen Dios tiene alma Y Él nos hizo a su imagen Espíritu, el Espíritu de Dios Que le dio al hombre Que lo formó del polvo Cuando morimos Este que es del polvo Se va al polvo El polvo, fuiste al polvo Volverás Ahora Señor, quien vive El alma es eterna Y cuando la persona muere El alma sale Si salió en pecado No aceptó al Señor Jesucristo El dador de la vida Lamentablemente se va Eternamente A la condenación eterna Por desobediente Por no creerle a Dios Que vive El Espíritu regresa a Dios Porque Dios lo dio Pero el alma El alma no tiene un sitio Todavía seguro Va a estar seguro Cuando usted se muere Y se salvó Y a su alma Está con Dios Se fue con Dios Y si usted se muere Y no se fue con Dios Sino para abajo A quemarse Para estar abajo Ahí recién se va a dar cuenta Que su alma está abajo ¿Quién me ve? Cristo Y el Señor Jesús vino Para salvar el alma Dice Hebreos 9 27 Este establecido Para los hombres Que mueran una vez ¿Usted sabe que el hombre Va a morir o no? Ahí no necesitan Ni leer la Biblia Para que sepa Que vamos a morir Este establecido Para el hombre Que muera una vez Y después de la muerte El juicio En ese mismo instante ¿Por qué en ese mismo instante? Porque en ese mismo instante Sale su alma del cuerpo Y su cuerpo Se queda inerto Ahora sentimos Porque el alma está acá Después que morimos El alma sale El que siente es el alma Pero el cuerpo ya no Ahora es al revés Usted no siente al alma Y muchas veces Su alma tiene sed ¿De qué? De la palabra de Dios Su alma tiene hambre ¿De qué? De la palabra de Dios El alma se mantiene viva Con la palabra de Dios No lee la palabra de Dios Es como usted No comiese nada Para la carne Hay dos comidas Comida para la carne Que es la que más cuidamos Pero no es eterna La carne Y comida para el alma Que es la palabra de Dios Aleluya Cuando el día Lo tentó al Señor Jesús Que estaba ayunando Cuarenta días Y cuarenta noches Se aprovechó de la carne Le dijo Si eres hijo de Dios Di que Las piedras se convierten En pan ¿Para qué? Para que coma Jesús le dijo Escrito está No solamente De pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Porque la palabra De la boca de Dios Es vida eterna Y es luz Para los que creen en Dios Y a su nombre Este establecido Para los hombres Que muera una vez Y después de la muerte El juicio El versículo 28 Dice Aleluya Así Cristo Fue ofrecido Una sola vez Hace dos mil años Que Jesús murió Dios lo envió Como regalo A la humanidad Y Él Siendo justo Santo Sin pecado Él murió Por los pecadores Para que todo Aquel que En el que no se pierda Más tenga la vida Eterna Vida Eterna Y el Señor Jesús Dice No temas Al que te mate El cuerpo El alma No te la puede matar Teme Aquel que te puede matar El cuerpo Y el alma En el infierno Sin Jesucristo Usted Está Yéndose al infierno Porque el hombre Está condenado Romanos 3 23 Dice Por cuantos Todos pecaron Todos están Destituidos De la gloria De Dios Apartados de Dios Mas Dios Muestra Sobor Para con nosotros Que siendo pecadores Jesucristo Murió por nosotros Para que Tengamos Una opción De salvación Que me ven Y Jesucristo Van a predicar El Evangelio Así que Gloración Jesucristo Fue ofrecido Una sola vez Ya no va a venir A morir Usted que aceptó A Jesucristo Cuide su salvación No fue Y con su salvación Así Jesucristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Para salvar A los que le esperan Sin relación Con el pecado Con pecado No puede entrar El hombre A la vida eterna Porque Dios Es santo Y el pecado Es inmundo Aleluya Y el pecado Es del diablo No es Jesús Que vive Y la santidad Es de Dios Queremos vivir Con Dios Que nos ha creado En esta imagen Nos da la oportunidad A través de Jesucristo Para convertirnos a Él Y bautizarnos Y vivir una vida Cambiada Una vida nueva No como vivíamos Antes Que estábamos En la ignorancia Sino Como aquel Que os llamó Es santo Ser también Vosotros santos En toda vuestra Manera de vivir Dice el Señor Amén Dios le hace El regalo La salvación Gratuita A través De la muerte Y la resurrección Del Señor Jesucristo Aquí predicamos Al Señor Jesucristo Y a Jesucristo Resucitado Y a su nombre ¿Usted cree que Jesucristo Murió y resucitó? ¿Sí? ¿Creo o no cree? ¿Por qué eso dice La Escritura? Gloria al Señor Aquí donde hemos leído Nos está hablando De cuando comienza A hacer el Señor Su ministerio Él llama Aparte de los discípulos Que creían en Él Que se sanaban Que eran libertados Llama a doce discípulos Y los llama apóstoles Apóstoles Solamente hay doce ¿Ya? Ahora Señor Y Nos manda a predicar Después que los perdona Porque ellos también Por la palabra Fueron perdonados La palabra de Jesucristo Cuando la persona cree Lo perdona Lo limpia ¿Qué me vean? Ellos El Señor Jesús Los llamó Y les siguieron ¿Creyeron? Estaban pescando Algunos de a los Les interesó Pescar Dejaron ahí Las redes Y los siguieron A Pedro Le dijo Ven te voy a ser Pescador de hombres ¿Qué me vean? ¿Qué me vean? Y Pedro Como un Como automático Dejó la red Y le siguió También Sígale al Señor Jesús Que beba Camine con él Y aprenda de él Y a su nombre Y así Reúne a doce Y los pone Y los pone Como apóstoles Apostolado Es un ministerio Ese ministerio El Señor Jesucristo Mismo Se lo dio Los ministerios Los da Dios No los da el pastor Nada Que beba Y luego Y luego Le da instrucciones Dice ¿Cómo deben de ir? Que no lleven nada En otro pasaje La Biblia dice Que no lleven Ni pan Ni comida Que vaya a predicar Y donde les den De comer Que coman Todos los que le den Porque el obrero Es digno De su salario ¿Quién vive? ¿Cuál era el salario? La comida Que ellos tocaban A las personas Para que les inviten A comer ¿Dónde lo recibían? Porque no en todo lugar Lo recibían tampoco Pues ahí le dicen Donde no lo reciban Salir y sacudir El polvo De vuestros pies Para que no te contamines Y ya les advierto Que el castigo Va a ser Más tolerable Para Sodom y Gomorra Que para este lugar Que no lo recibió Que no recibió La palabra de Dios Que no recibió La salvación Que Dios le manda Que a mí vean Que se complacieron Con esa injusticia Y no quisieron Ser salvos Y la Biblia dice En el versículo 12 Y saliendo Predicaban Que los hombres Se arrepintiesen Es lo que hacemos Nosotros también Hay que decirle Al hombre que se arrepienta Aleluya Que vive Al abajo Señor Hoy día viene Un hombre por acá Del mundo Con su familiar No sé quién será El familiar En mi vida Y viene a abogar Por su mamá Aleluya Oiga Es como si el diablo Viniera a abogar Por un cristiano Aleluya El diablo Llega atrevido No sé si será No sé si será su hijo ¿Quién será? Dice Pastor Que mi mamá Reciba Pensión 65 No sé qué cosas Esas cosas que dan Que Dios ha dicho Que no reciba Porque el que recibe No puede pasar senda Y si no pasa senda No se salva Porque vive El que no come Mi carne Y no ve mi sangre No tiene vida En vosotros Dice así ¿Quién vive? Ya O sea venía A abogar Por su familiar ¿Quién? El que está en el mundo ¿Y el mundo con qué está? Por el maligno Pues le digo Es como si el diablo Viniera a abogar Por un hermano Para que le permita Lo que Dios ha hecho Que no lo haga Pero mire el diablo Que ha atrevido Y lo utiliza Al ciego Al ignorante Las cosas de Dios Y ya le dije ¿Sabe qué? Nosotros No somos Méndigos Somos cristianos Bendecidos por Dios Cuando guardamos Su palabra Cuando creemos En Él Y ahora ¿Qué puede hacer? Las cosas de ella Usted lo que puede hacer Es arrepentirse Porque si usted no se arrepiente Se va para el infierno Así es así Ya no la escuché más ¿Por qué? ¿Qué le va a decir más? Eso es todo Que vive El predicado Tiene que hablar Palabra Tajante Cortante No está dando vuelta Por aquí Por allá Nada Aleluya O te arrepientes O te vas para el infierno Eso lo decían también ellos Arrepentidos Le decían Salieron Los doce A predicar Y le decían A los hombres Que se arrepientan ¿Y qué más hacían? Y echaban fuera Muchos demonios El Señor Jesús Da autoridad A los discípulos Para echar fuera A los demonios Los demonios Son espíritus Que no lo vemos Que vive Ya Los demonios Son espíritus Echaban fuera Muchos demonios ¿Y qué más hacían? Y ungían con aceite A muchos Enfermos ¿Y qué más? Y los sanaban Es lo que vamos a hacer hoy día Ungir con aceite A los enfermos Y a su nombre A su nombre Vamos ahora San Marcos Capítulo 9 Versículo Aleluya Y a su nombre San 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 Marcos Jesús anda A un muchacho Enemoneado Capítulo 9 Versículo 14 Escucha acá Lo voy a leer ya Es lo que va a pasar Hoy también Muchos enemoneados Van a ser libertados Aleluya Los que vienen A buscar al Señor Con un corazón Sincero Quieren ser libertados Señor liberto Usted no siente ser libertado Hoy que me da vergüenza Dios no te liberta Y si es con el diablo Y te mueres así Te vas al infierno Porque hay algunos Que tienen vergüenza No paso que me oren Porque el diablo Va a salir gritando Que a mí En Panamá había un dueño De radio Que nos alquilaba Radio Y le gustaba Conversar conmigo Yo me iba a su Oficina Y su cabina Me invitaba a café Y conversaba Y él me decía Que era evangélico Yo pertenezco A una iglesia evangélica Pastor Pero le voy a contar Y me contaba cosas Aleluya Y después le digo Pero anda pues A la iglesia A la iglesia Le estoy predicando Si pastor Pero ¿sabes por qué no voy? Porque yo escucho Que cuando usted ora El demonio sale gritando Y no vaya a ser Que se me haya metido Un demonio Y comience a gritar Que me vean Aleluya El bello de radio Radio América Por eso no voy pastor Yo quisiera ir Yo lo escucho Todos los días Cuando usted reprende A los demonios Y escucho Que los demonios gritan Y no voy Porque no vaya a ser Que se me haya metido Algún demonio Y si era de otra iglesia Pues lógico Usted es demoniado Que me vean Aleluya Y me contaba Todo lo que pasaba En su iglesia Porque para que sigues allí Pues que no hay otra iglesia Pero ándate Yo estoy predicando Yo quiero ir Dicen Pero no voy Porque de repente El diablo va a salir Gritando por mi boca Que me vean Aleluya Entonces mejor Lo escucho por la radio Ah es cosa tuya Que me vean Así pues no se lamentese Si lo acata A veces viene No pasa que le ore Porque no quiere Este Y que el demonio Salga gritando Por su boca A veces sale gritando No todos Salga gritando Y algunas personas Cuando son terribles Brujerías Entonces el demonio Se desespera Que me vean Cristo A su nombre Aquí habla Dios muchacho Epilectio Y esa epilectio Es una enfermedad Del demonio La ciencia Le llama Epilectio La sabiduría terrenal Que la Biblia dice En Santiago capítulo 3 Que es animal diabólica La Biblia No lo llama epilectio Pero es Esa enfermedad Ese muchacho Tenía un espíritu De demonio Ya El mundo No conoce los demonios Porque no lee la Biblia Entonces A ese A ese espíritu Le han puesto Epilectio Ya Y aquí lo voy a leer Para que usted sepa Que era un epilectio Y era un endemoniado Que me vean Acá no dice Epilectio Porque epilectio Es Invento de los hombres Aquí dice Muchacho Endemoniado El que tiene epilectio Es que el demonio Está dentro de esa persona Y muchas veces Sale gritando Que me vean Escucha acá Le voy a leer Dice Jesús sana A un muchacho Endemoniado Versículo 14 De Evangelio de San Marcos Capítulo 9 Oye Si tiene una Biblia también Lea la Biblia Cuando llegó Cuando llegó A donde estaban Los discípulos Vio una gran multitud Alrededor de ellos Y escribas Que disputaban Con ellos Y enseguida Toda la gente Viéndole Se asombró Y corriendo A él Le saludaron Y les preguntó Que disputáis Con ellos Y respondiendo Uno de la multitud Dijo Maestro Traje a mi hijo Que tiene Un espíritu Mudo El cual Donde quiera Que le toma Le sacude Y eche Espumarajos Y cruje Los dientes Y se va Secando Y dije A tus discípulos Que lo echas En fuera Y no Es la epilicia La epilicia Te tira al piso Te sacude Aleluya A veces Te quiere tirar Al agua Y para que Te quiere tirar Al agua Para que te ahogues Y otra vez Te quiere tirar A la candela Para que Para que te quemas Y llevarte Y llevarte Seguimos El cual Donde quiera Que le toma Le sacude Y eche Espumarajos Y cruje Los dientes Y se va Secando Y dije A tus discípulos Que lo echasen Fuera Y no pudieron El hombre Tiene fallas Ellos tenían La autoridad De Jesús Para hacer esto Pero no tenían Fe Y tampoco Habían ayunado Y tampoco Oraban Que vive Gracias Ellos acá Oramos Aunque sea Cinco minutos Un minuto A veces Media hora A veces Oramos Tres horas Cuando hacemos Vigilia La oración Es muy buena Ahí te fortaleces Ellos no ayunaban Y no oraban Eran discípulos Estaban limpios Ya Tenían el Espíritu Santo Pero tenían Lo que habían Aceptado A Jesús Nada más Como decir Un poquito Nada más Así El Espíritu Santo La persona Después que acepta Jesucristo Cristo lo perdona Y el Espíritu Santo Uno tiene que Buscarlo En ayuno Y oraciones Ya Jesús Buscó El Espíritu Santo Ayudando Cuarenta días Y cuarenta noches Fue tentado Por el diablo Y lo derrotó Con la palabra Y luego Oró Toda una noche Para la gloria Yo sé Eso sí Yo lo he hecho Cuando era nuevo Toda la noche Jesús también Oró Toda la noche ¿Quién vive? Y allí Es donde es Surgido Con el Espíritu Santo Jesús Tenía el Espíritu Santo Porque era Hijo de Dios Hijo del Espíritu Santo Pero antes De los treinta años Antes de que se bautice Él no hacía Ningún milagro Hacía Ya A pesar de que Era el Hijo de Dios ¿Qué cosa hacía Jesús? Majaba clavos Porque era carpintero Igual que José El esposo De su mamá Porque José no era su padre Por ese caso ¿Qué vive? Su padre adoptivo Entonces Él había aprendido El oficio De José Hasta los treinta años Jesús Hacía muebles Cosas así Material Después de Los treinta años Se va Al Jordán Y lo bautiza Juan Bautista Después del bautizo Él se retira Al desierto Ayunó Cuarenta días Y cuarenta noches Ahora Señor Y oró Toda una noche Al final Y la vida Es que los ángeles Le alimentaban Con qué Con la palabra De Dios Que vive Y de allí Él aparece Con el poder De Dios Antes no tenía eso Por eso Que cuando va A donde su familia Y este De a donde Tiene estas cosas Este es el hijo De José De María Sus hermanos Sus hermanos Están con nosotros Y de donde Tiene esto Así a veces Cuando se convierte En el evangelio Y saben que Ha hecho cosas Que no convienen Y no saben Que Cristo Perdona Limpia Y lo transforma Y resulta Una nueva criatura Y comienza A hacer cosas Que nunca Lo ha visto Hacer Oye este Este santo No se iba Emborrachado No se iba A una fiesta No estaba Conjulana De tal Y no sé Qué Así Así te dice El mundo Es que el mundo No entiende Que Cristo Perdona Y te cambia A su nombre Yo tampoco Entendía eso Aleluya Yo tampoco Entendía eso Y una vez Se califica Porque no entiende Antes Me decían Personas Que se habían Arrepentido Yo sabía Cuál era Su vida Pasada Y de repente De la noche A la mañana Me predicaban Me convertí En el evangelio Está bien Y cuando Te arrepientes Tú Arrepientes De pecador Me dicen Aleluya Oye A ver Yo voy a orar Por ti Para que te arrepientas Yo voy a orar Por ti Para que te quite Esa locura De tu cabeza Que me ven Es que no me explicaba Bien las cosas De Dios No me decía Que Cristo Perdonaba el pecado Que Cristo murió Por mis pecados Y resucitó Al tercer día Y que el cambia Transforma Y salda A los enfermos Que me ven Si me predica Así Pues yo Escucho Pues no De frente De frente Un garrotazo Arrepiéntete Pecador Y yo sabía Que era la persona Yo sabía Que era la persona Pero no me decía Que Jesús Le había perdonado Y que se había Bautizado Y que ahora Estaba predicando El evangelio Yo no sabía Eso No lo sabía Yo sabía Que yo estaba En pecado Que saber Lo que está En pecado Yo sabía Que sabía Que me iba Al infierno Yo sabía Lo que yo quería Es nacer de nuevo Para nunca pecar Y ser salvo ¿Por qué? Porque nadie Me predicaba Era católico Mira Me iba a la iglesia católica Me sentaba allí Pero nadie me predicaba ¿Quién me iba? Yo conversaba Con los curas Conversaba Normal Pero no me hablaba ¿Quién me iba? Me hablaban De San Martín De Porras Me hablaban De Jesús De Nazaret Que estaba colgado En la pared Y yo no creía En eso Porque mi profesor Me había enseñado Cuando tenía Primer año De primaria Me había leído La Biblia Que dice No te hagas Imagen De lo que está En el cielo Ni la tierra Ni debajo de la tierra Porque yo soy Dios fuerte Y celoso Eso lo tenía Bien grabado Y eso Se lo repetía El cura Y el cura Me quería votar ¿Quién me iba? Aleluya ¿Quién me iba? Y después Yo no creía En imágenes Pero yo creía En Dios Y como Me había enseñado Que el cura Pues es hombre De Dios Bueno yo iba allí Pues Porque yo creía En Dios Que viva A su nombre A su nombre Entonces acá Está hablando El Señor Dice En el versículo 19 Respondiendo Él les dijo Oh generación Incrédula Hasta cuando He de estar Con vosotros Hasta cuando Os he de soportar ¿A quién le dijo? A los discípulos ¿Ya? El hombre Sale de la multitud Y Jesús Pregunta ¿Qué está pasando allí? Mi hijo Está así Lo he traído A tus discípulos Para que eche fuera El demonio Él sabía Que los discípulos Echaban fuera El demonio Pero no han podido Aleluya El demonio No salió Y la gente Ahí mirando Mirando Aleluya ¿Quién vive? Y cuando Lo ve a Jesús Se apartan De allí Y viene a Jesús Y ahí viene uno Que era el padre De la familia ¿Qué está pasando allí? He traído A mi hijo Que tiene un espíritu Inmundo Y lo he traído Para que tus discípulos Lo echen fuera Pero no han podido Y Jesús Antes de que Le diga Tráelo para acá Reprende A sus discípulos Aleluya Que a mí Aquí también A veces Hay que reprender A los discípulos Porque el diablo El diablo Te atonta El diablo Te atonta Que a mí Ya entonces Este Le dijo Oh generación Incrédula Por incrédula No podía echar fuera Aleluya No puedes hacer nada ¿Hasta cuándo Yo voy a estar con vosotros? En otro evangelio Sabateón Dice que no solamente Le dijo Incrédulo Perverso Le dijo Aleluya Que yo le diga A un hermano Que perverso Se va a molestar De repente Hasta se va ¿Quién vive? Me voy Porque el pastor Me ha dicho perverso Pero si es usted En la Biblia Aleluya Que me castigue El justo No me herirá Será un bálsamo Para mí Que me reprenda El justo ¿Quién vive? Acá Jesús Reprendió A sus discípulos Generación Incrédula ¿Hasta cuándo Voy a estar con vosotros? Gloria Señor Que me vean Cristo Versículo 20 Y se lo trajeron Y cuando El Espíritu Vio A Jesús Sacudió Con violencia Al muchacho Quien cayendo A tierra Se revolcaba Echando Espumarajos Ahí el diablo No soportó La presencia De Jesús Jesús Se volvió Igualito Que los judíos Pero dentro De Jesús Estaba Dios Y Dios Es fuego Consumidor Aleluya ¿Quién vive? Cristo Versículo 21 Jesús Preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo Hace que sucede esto? Y le dijo Desde niño Ahora Señor Y muchas veces Le echa En el fuego Y en el agua Para matarle Pero si puedes Hacer Algo Ten misericordia En nosotros Y ayúdanos Gloria al Señor Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo es Posible A usted también Le dice lo mismo Usted quiere ayuda De Jesús Le va a ayudar Pero también Le dice lo mismo Si puedes creer Al que cree Todo es Posible Hay que creer Si usted no cree Está dudando No hay nada Porque está en pecado La duda En las cosas De Dios Es pecado Porque para Dios Todo es posible Para Dios No hay nada imposible Usted cree Que hay algo imposible Para Dios Usted ofende a Dios Lo está menospreciando Está diciendo Que Dios Es limitado Dios Es deslimitado Dios Puede hacer Todo 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 La Biblia dice Que Dios Puede agarrar El agua En el hoyo De sus manos Todo ese mar Que está En el hoyo De sus manos Él la puede agarrar Aleluya ¿Quién vive? Si él es el que ha formado Todo el universo Nosotros conocemos En parte Esta tierra Que es tan chiquita Estamos en el sistema solar Aleluya Pero hay Billones de sistemas En este cielo Que es el primer cielo Billones De De Galancias En el segundo Galancias Estoy hablando de planetas Nosotros estamos En la galaxia solar Estamos rodeados De Una cosa así Que da la vuelta Y la tierra Está dentro De esa galaxia También da la vuelta Por eso Vienen Las estaciones Que Tanto da la vuelta A la galaxia Como también Da la vuelta A la tierra Y la tierra Da la vuelta Por eso Amanece Y oscurece Amanece Y oscurece ¿Por qué? Porque el sol Está alumbrando Y cuando está Al otro lado Se oscurece A ese lado ¿Por qué? Porque la tierra Está rotando Un lugar Está amaneciendo El otro Está oscureciendo Un lugar Está amaneciendo Y así 24 Hasta ese plan Y El sistema solar Ahí viene Muy diferente Son las estaciones O sea Tanto La galaxia Solar Da la vuelta Y dentro De eso Está la tierra Como otros planetas Y también La tierra Está dando vuelta Que vean Eso es lo que Ha hecho Y es una galaxia Pero en la tierra Hay Millones De galaxias Para que vean Que dioses Que tenemos No es cualquier dios Que vean Segundo cielo Donde estaba El diablo El diablo Era un ángel Que Dios Se había creado Estaba en el segundo cielo Ya Tenía ángel Para que llore A Dios Y le entró Vanagloria Porque era hermoso Dios lo había hecho Hermoso Lleno de sabiduría Lleno de piedras Preciosas Y le entró Vanagloria Y le robó La gloria A Dios Y por eso El diablo Usted no le robe La gloria A Dios Aleluya Cuando le digan Feliz cumpleaños Anarciso Aplauda Anarciso Hoy diablo Que te pasa Dígale Porque Anarciso No le toca Las alabanzas Ni la gloria Le toca a Dios Aleluya Si usted se llama Anarciso Perdóneme Se me salió ese nombre ¿Quién vive? Aleluya Yo le estoy sin sonrisa Porque de repente Si se llama Anarciso Ya su nombre Aleluya Y entonces No acepte eso Aleluya Pero a veces Te contagia A ver si yo voy Por ahí Algún pasajero En su cumpleaños Y aquí va Un pasajero Que hoy día Es su cumpleaños Y vamos A darle un aplauso A todos Todos Que la vio aplauden Pero yo no aplaudo Nada ¿Quién vive? Aleluya Pero para eso Te piden permiso La azafata Yo una vez Que era mi cumpleaños Subí Usted es Francisco Córdoba Sí De su cumpleaños Sí le digo Pero no me menciones Aleluya Sí pues la empresa Me ha dicho Que lo salude No, no me salude Yo soy evangélico ¿Ya? Y la gloria Es para Dios Tú vas a pedir aplausos Para el que cumpleaños No Yo no tengo gloria La gloria es para Dios ¿Ya? Ahí aprendes Que a mí me Ya no me mencionas Porque si no me mencionas Y piden aplausos ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a ir cada paseo Y no aplaudas Que a mí me A su nombre Y tampoco voy a levantar A predicar allí Porque Vengo en el avión Y tengo pereza Para pararme A predicar Que me A veces Venimos como Y tampoco No tengo autoridad De la De la comitiva Para poder irme a predicar Que me Uno tiene que ser Prudente Le puedes predicar A tu vecino Que está a tu lado Si quiere le hablas Unas cuantas cosas Aleluya Y a veces Te piden oración Después de la cabeza Ores Me dicen Ya Te oro Repite conmigo ¿Usted cree En el Señor Jesucristo? Si Repite conmigo Que me Y por qué Quiere que le ore Porque a veces Viaja primera vez Y ya le he dicho De ese en cuando El avión se da la vuelta Así Me va a perdonar Pero si comienzo a gritar Me va a perdonar No te preocupes Yo soy evangélico Yo estoy con Cristo Jesús Y con Cristo Jesús Nada nos va a pasar Así Ya Me dijo Hábleme de Dios Y le hablé de Dios Después ya me quedé En silencio Y después me dice Agacha su cabeza ¿Me puede llorar? Que me vea ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Si Ya No hablando muy fuerte tampoco Así normal Aquí estoy hablando fuerte Porque estamos hablando Para afuera También para Para el mundo Que a mí me va Le ore Pastor Me dice Me siento Tenía una carga Un miedo Un miedo Te sentía Cuando Subí Por eso yo le dije Que Que me perdones Y comienzo a gritar Que a mí me va Aleluya No te preocupes Le digo El avión se da la vuelta Nada más Pero no se cae Que se da la vuelta De vez en cuando Se va a la vuelta Que a mí me va Aleluya El avión se puede dar la vuelta Pero de caerse no se cae Es como un nave Un nave se puede dar la vuelta Está volando con alas ¿Ya? El motor del ave ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? El corazón del ave Es que está vivo El corazón Y las alas Es que lo llevan En el aire Y el corazón Del avión ¿Cuál es? Los motores ¿De qué viven? Los motores Es el corazón Del avión Y las alas Pues tiene alas O no tiene alas Esas alas Es que no lo deja caer El avión Se puede alear Así El avión Se alea No hay que creer Que no Pero no pasa nada Le sale así Sobre todo Cuando da una curva Cuando da una curva Usted ve A veces el mar Lo ve hacia arriba ¿Por qué no ve hacia arriba? Porque el avión está Daleado O si no Ve al revés Al otro lado Usted ve Que la papa está ahí Pero ve unos cerros Para arriba ¿Por qué? Porque el avión está Daleado para ese lado Que me ve En otras palabras Está dando vuelta Y a su nombre Pero de que se calle No se calle Ya si se calle Porque Dios quiere Que se calle Porque allí viene De repente Alguno Que Dios quiere ya Despacharlo Ya su nombre Seguimos Ahí acá Con la palabra de Dios Seguimos Hablando Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo es Posible Acuérdese Y haga como este hombre El 24 E inmediatamente El padre Del muchacho Clamó Y dijo Creo Ayúdame A mi Incredulidad Ya Creo Pero por si acaso No sea La fe Que Jesús Quiere Le dice Si algo me falta Ayúdame A mi Incredulidad Porque yo también Puedo decir Que creo Pero por decir Pero no estoy creyendo Que me ven El Señor Jesús Dice Si tuvieras fe En Dios Del tamaño De un grano De mostaza Y le dices A este árbol Por ejemplo Ahí hay árboles Y a un árbol Le digo yo Pásate al mar El árbol Se va a pasar Si tienes fe Del tamaño De un grano De mostaza Que me ven Imagínense Si usted tiene fe Del tamaño De un frijol De un garbanzo Mejor todavía Que a mi A su nombre Hay que tener fe Y creer Para Dios Todo es posible Para Dios No hay nada Imposible Y a su nombre Ya Entonces Acá le dice Pues este Creo Y ayuda Mi incredulidad Si algo me falta Ayúdame Usted hacía sincero Con Dios Ya Y cuando Jesús Vio que la multitud Se agolpaba Reprendió Al espíritu Y mundo Diciendo Espíritu Mudo y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más En él Oración Espíritu Mudo y sordo Oración Yo te mando Sal de él Y no entres más En él Jesús lo mandó Ahora nosotros No podemos decir Yo te mando Yo te mando En el nombre Del Señor Jesucristo Sal de Dios Versa de esa mujer Ahí tengo que yo Mencionar Al Señor Jesús Ya Aleluya Jesús No porque Él es Dios Yo te mando Sal de él Él tiene la autoridad En San Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Adelante Dice Ir por todo el mundo Predique el evangelio A toda criatura Es lo que estamos haciendo El que creyere Fue bautizado Será Salvo Más el que no creyere Será Condedado Luego dice Estas señales Seguirán El evangelio Tiene señales El evangelio Que Cristo predicó Es con señales Y él las manda A predicar Con señales En mi nombre Echarán fuera demonios Fondrán las manos A los enfermos Y los enfermos ¿Qué? Sanarán ¿Pueden sacar A los enfermos Y se sanan? ¿O creen que esta palabra Ya pasó Que ya es antigua Ya no tiene autoridad? No La palabra Dios tiene autoridad Cielos Y tierras Pasarán Pero mis palabras No pasarán La palabra No pasa nunca Hace seis mil años Que Dios le dijo A Abraham Malditos Los que te maldijeren Y benditos Los que te bendijeren ¿Será que le dijo Para esos tiempos? No Para esos tiempos También Hugo Chávez Hace Un tiempo Maldijo A Jerusalén Y se murió Le cayó cáncer Él dijo Maldijo Maldijo Con todas mis víseras Y en las víseras Le cayó el cáncer Y se murió Y ahora ¿Qué se fue? Al infierno Se fue al infierno Y como estaba Engañado por los hombres En otro momento Pensó que Que lo que enseñaba La iglesia católica Eso lo salvaba Se acercó Ahí Dicen En la frontera Hay un Un tiempo Que donde hay Hace una fiesta De un ídolo Y se acercó Se pegó A ese ídolo Le dijo Jesús Perdóname Aleluya Dice el Señor Por cuanto No quisiste Creer a la verdad Para ser salvo Dios Va a permitir Un espíritu De engaño Para que Creas A la mentira Y te vayas Al infierno Si es así Eso le pasó A Chávez Por soberbio Por comunista Porque son los comunistas Comunistas Son ateos Pero al último momento Que ya sabe Que está por morirse Que piensa Que creyendo En un ídolo Va a ser Perdón El ídolo Señor Jesucristo Sálvame No quiero morir Y se murió Y a donde cree Que está Él En la condenación Los idólatras No entraron En los cielos Y a su nombre Que dijo Chávez Maldigo A Israel Con todas mis vicias Loco Ignorante Ahora Señor Que le hace Jerusalén Le dijo Jerusalén Que le hace Jerusalén Nada Por motivo De política Para hacerse El sabión Que sabe Muchas cosas Y que no tiene Miedo a nadie Ni a Dios Ay Ya no le tiene Miedo a Dios No le tenga Miedo a Dios Pero el que te va A dar el pago Es Dios Dios no puede ser Burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso lo va a cegar Que me ven Y se murió Joven Lleno de plata Lleno de poder Lleno de engaño Lleno de mentira Lleno de comunismo Porque era comunista Que me ven Y mire ahora Venezuela Como está Da lástima Da pena Y se creen Grandes gobernantes Esos son los hombres Que la Biblia dice Con apariencia De piedad Pero niegan La eficacia A su nombre A su nombre Gloria al Señor Los comunistas No creen en Dios Ya Para ellos No hay Dios Y por eso Que Cuba Un país Pauperrimo No tiene Ni para comer Pero soberbios Creen que el comunismo Es su Dios Pues no tiene nada No tiene nada Ni para comer Come Esos animales Cruzados Coligüey No se como le llaman Ovejo Con chivo O chivo Con ovejo Y Dios Condene eso Aleluya Dios Condene esas cosas Entonces Ese es Los países Comunistas Y son bien atrevidos Aleluya Que me ven Y encima Dice que están Con los pobres Para engañar Y para eso Que a ellos Les conviene A los pobres Les conviene Estando Darles Esa De Pensión 65 Para siempre Tenerlos adormecidos Para que no despierten Todos están Confiándose En la autoridad Aleluya Que me ven Hay que orar Por la autoridad Gloria al Señor Porque la autoridad La pone Dios No para que haga Lo malo Sino para que Gobierne con justicia Para que juzgue Con justo juicio Porque un día Va a dar la autoridad Cuenta a Dios Y como la autoridad No le es la vida Ni siquiera sabe Lo que está haciendo ¿Quién vive? Cristo Ni siquiera sabe Lo que está acumulando Ya su nombre Se vos Acá Evidentemente El Padre En el versículo 25 Cuando Jesús Vio que la multitud Se agolpaba Reprendió al Espíritu Inmundo Diciéndole Espíritu Muy sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más En él Entonces El Espíritu El Espíritu Clamando Y sacudiendole Con violencia Salió Y él quedó Como Muerto Así como queda Acá como muerto Algunos que Caigan así Como muertos Ahora Señor Otros Los sacuden Otros gritan Otros reclaman Aquí también Uno por tirar Un hombre Demoniado Se acerca a Jesús Jesús La reprende El demonio Y el demonio Comienza a hablar Por su boca Jesús ¿Por qué me atormentas Antes del tiempo? Yo sé quién eres Eres el Santo De Dios ¿Por qué me atormentas Antes del tiempo? Y entonces ¿Por qué atormentas También toda la humedad Por el diablo? Y aquí está Escuchando al diablo Pues acá ¿Quién vive? Aleluya No vaya a creer Que como estamos En el pueblo de Dios El diablo No está acá No Ya lo voy a escuchar Al diablo ¿Ya? Ahora Señor Hay iglesias Que piensan Que el diablo No está en su iglesia El diablo Está donde está El pueblo de Dios Y para eso Tiene que tener Un hombre de Dios Que sepa Discerrir al diablo Y sepa Que el diablo Se reúne Con el pueblo de Dios Aleluya Usted está enfermo Ahí está el diablo Porque el diablo Se ha metido Le ha puesto la enfermedad Y ahí está Y está que le dice ¿Para qué Te has venido Para acá? Aleluya ¿Quién vive? Ya El diablo Siempre está Donde se reúne El pueblo de Dios Acá ahorita Lo vamos a echar fuera Y tiene que salir Porque el Señor Se ha dado autoridad De hollar serpientes Y escorpiones Y toda fuerza El enemigo Y nada Os Dayará ¿Cuál es el enemigo? El diablo El diablo es un Dios No es cualquier cosa Pero nosotros estamos Como el verdadero Dios La palabra de Dios Dice Mayor es el que está Con nosotros Dice a los evangélicos Que el que está En el mundo El mundo Está con Satanás ¿Quién vive? A su nombre Dice que quedó Como muerto De modo que Muchos decían Está muerto El hombre cayó Por tierra Y se quedó Así Y la gente Que se había Montanado Allí Ahora Señor Se ha muerto Está muerto El hombre Nunca habían visto Eso Acá ya lo dicen Está muerto Porque es una costumbre 32 años Que hacemos lo mismo Aleluya ¿Quién vive? Entonces ya la gente Ya sabe Pero si yo me voy A otro país Donde nunca han visto Lo primero que voy a decir Es que se murió Ese Aleluya Se murió Pero acá no Porque acá Todos los días Se escuchan por la radio Todos los días Acontecen cosas La gente ya No le llama mucho La atención ¿Quién vive? Versículo 27 Pero Jesús Tomando de la mano Le enderezó Y se levantó Cuando Él entró En casa A sus discípulos Le preguntaron Aparte ¿Por qué Nosotros no pudimos Echarle fuera? Versículo 29 Y les dijo Este género Con nada Puede salir Sino con Oración Y Con oración Y ayuno ¿Cuándo está en ayuno? Levanta la mano ¿Sí? ¿A qué tenemos los ayunos? Miércoles Viernes Y domingos Pobremente Porque somos pobres En ayuno Jesús Ayunó 40 días Y 40 noches Acá A veces Ayunamos 7 días 15 días Un mes Hasta dos meses Hemos ayudado Pero parciales Jesús No ayunó Parcial Jesús Ayunó Total 40 días Y 40 noches Ahora Señor ¿Quién vive? Y por eso Dios lo ungió Hecho 10 38 Dice la palabra Dios Como Dios Ungió Con poder Del Espíritu Santo A Jesús De Nazaret Y este Anduvo Haciendo Solamente Bienes O sea Acaso Dios Le da Del Espíritu Santo A un pecador Ten pecado Arrepiéntase Límpiese De pecado Y Dios Te va Del Espíritu Santo Cuando usted Le busca ¿Ya? Al Espíritu Santo Hay que buscarle ¿Cómo se le busca? Con ayudos Y con oraciones ¿Por qué Los discípulos No podían echarle Fuera? Porque No ayunaban Tampoco Oraban No voy a creer Que Dios Estaba así Como la iglesia Católica Lo pone así Que María También Así No Aleluya Que a mí Que a mí Eso lo pone Para que usted Crea Para que usted Crea Y no se Convierta Al Evangelio Porque si no Va a estar así Es mentira Del diablo Que a mí Aleluya Los apóstoles Jesús Los llamó Creyeron Ya estaban Perdonados Ya tenían El Espíritu Santo Porque ahí Vivo Les cambió Ese corazón De piedra Y le puso Corazón De carne Y le dio El Espíritu Santo Pero no tenían La llanura No tenían La llanura Es como Usted está Con hambre Por ahí Pasa alguien Con bocadito Le da un bocadito Lo come Está rico ¿No? Pero sigue con hambre Porque le han dado Un poquito Así es cuando Acepta Jesús Y de allí Para adelante Ese poquito Que usted recibió Y le gustó Usted tiene que Buscarlo ¿Cómo lo busca? En ayuno Y oraciones Así de sencillo Y eso es lo que No hacían los apóstoles Una vez Se fue a orar Jesús Con unos discípulos Entre ellos Pedro y Juan Y dice que la Biblia Que lo dejó orando Quédense aquí Orando Yo me voy a orar Allá ¿A qué distancia? A tiro de piedra Aleluya Usted lee la Biblia A tiro de piedra ¿Qué cosa es tiro de piedra? Que usted agarra una piedra Y la tira A donde llega Esa piedra Con la fuerza Que usted la tira Ese es tiro de piedra Ese es tiro de piedra O sea más o menos Como de aquí Hasta La mitad Por ahí Ya Se fue a orar A un tiro de piedra Oró una hora Y regresó Y los encontró durmiendo Aleluya ¿Y quién los había hecho dormir? El diablo Usted quiere hacer algo Para Dios El diablo Te va a poner sueños Pero usted tiene que esforzarse ¿Ya? Andar como sabio No como necio Usted quiere leer la Biblia Si usted la lee siempre Ya el diablo No lo va a poder Porque usted ya la resistió Si usted no lee mucho la Biblia Y un día se le corre Leer la Biblia Y un ratito Va a estar dormido Usted no ora mucho Pero Quiere orar Porque se acordó de algo Quiere orar Y un ratito Dormido Así también pasó con ellos Ellos no habían ayudado Y Tampoco oraban Cuando regresó Jesús Los encontró durmiendo El Señor Jesús le dijo ¿No habéis podido orar Una hora conmigo? Y luego le dice Orar y velar Para que no entres en tentación La carne Esto Es débil Más el Espíritu de Dios Está para ayudarlos Él es el que le hace El Espíritu Santo ¿Quién bebe? Por eso Pablo habla De la armadura de Dios Sométete a Dios Resístelo al diablo Y de vosotros va a huir Nosotros tenemos que hacer Huir al diablo No es el diablo A nosotros Por ese caso Que me ve Aquí un ejército Acambre contra mí No temeré No temerá mi alma ¿Qué pasa con un ejército Que viene a atacarme? Yo soy una persona tranquila No tengo miedo Porque confío en Dios Señor Descienda fuego Y consúmelos Los consume Descienda fuego Y que queden ciegos Los va a dejar ciegos ¿Usted cree eso o no? Es lo que hizo Elías Elías y los consumió Ya Consumió Dos capitales Con Sus cincuenta Cada uno Son ciento dos Le dijeron Siervo de Dios El Rey te llama Ven con nosotros Si soy siervo de Dios Descienda fuego del cielo Y consúmate a ti A los cincuenta Y lo consumió Después va otro tercer grupo Que el Rey Lo vuelve a mandar El Rey no le interesaba Nada Que regrese en polvo El tercero ya Se arrodilló Siervo de Dios Que no Acontezca Lo que les aconteció A los demás Te misericordia De mi Y de mi cincuenta Y ahí Elías Escucha una voz Del cielo Que le dice Anda con ese Ya Ya lo consumió Y se fue Con ese Capital Y sus cincuenta Donde el Rey Acá Que lo estaba buscando Aleluya Es andar con Dios A Eliseo Fue un ejército De Asiria A llevarlo preso ¿Lo llevó preso? Él los llevó preso ¿Por qué? Porque pidió A los ángeles Que estaban allí Ceguera Señor envíale ceguera Y se quedaron Ciegos ¿Y qué va a hacer Un ejército ciego? Le pregunto ¿Qué hace un ejército ciego? Nada Si ni siquiera Había su enemigo Eliseo agarró Y los abarró Y se los llevó A Samaria Y se le entregó Al Rey Entonces el Rey Los quiso matar ¿No? Dale de comer Y de beber Y que se regresen A su tierra Y eso hizo el Rey Regresados a tierra Y nunca más Entraron Fuerzas armadas Dice a Israel Que vive ¿Por qué? Porque se mandaron ciegos Que vive Se quedaron ciegos Por eso que El salvista dice Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi alma Porque Jehová Es mi luz Y a su nombre A su nombre Es el Dios Es el Dios que tenemos Acá también Aleluya Estamos 32 años Acá Dios está con nosotros ¿Cuántos nos han querido Desaparecer? Acá estamos El primero Que nos quiere desaparecer Es el diablo Y el diablo Utiliza sus instrumentos Aún a pastores El que fue mi pastor Antonio Rivero Él quiso desaparecer De esta iglesia Quiso meterme preso Claro Si me mete preso Pues Bueno De repente La cárcel predicaba Así como José José sí estuvo preso Gloria al Señor Pero Dios no permitió Que me metan preso A pesar de que Me había denunciado Y había hecho Sacar orden de captura Y sabía que Yo estaba anunciando Campaña para ese día Él estaba seguro Que me iba a capturar Aleluya Que me iba A su nombre Y no me capturaron Porque el día martes Me fui yo Por otro sitio Y yo estaba anunciando Campaña para el miércoles Así como ahora Y él Él sabía Que yo iba a estar allí Lo que no sabía Es que Dios Me iba a llevar A otro lugar Regresía A los ocho días Él ya pensaba Que yo estaba preso Ya está preso Este falso profeta Decían Que vive Alabado Señor Señor Yo estaba preso Ni tampoco Lo aborrezco A ese pastor Porque simplemente No sabe lo que hace No sabe Que el diablo Se le metió Y comenzó Y comenzó a engañar A la gente Y a su nombre A su nombre La oración Y le dijo Este género Con nada puede salir Sino con oración Otro ayuno Lo volví a hacer Ya después De que Yo no quiero Estar ahí Ayuno Mi carne No quiere Esta carne No quiere Porque esta carne Le gusta la comida Así o no Le gusta la comida O no Le gusta la comida Claro Ya Entonces Pero hay que ayudar Para que tengas La bendición de Dios Hay que ayudar Así como Dios Surgió A Jesucristo Con el Espíritu Santo Y este anduvo Solamente haciendo Bienes Y que más Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con Él De Jesucristo Hablaban mal Pero los surtos Estaban ahí Y Dios No da el Espíritu Santo A los desobedientes Dios le da el Espíritu Santo A los que le obedecen Y es que le obedecen Tienen las señales Para que predique El verdadero Evangelio Y se salve Él Y se salven Todos los que llegan A su iglesia ¿Quién me va? A su nombre Para que nadie Te engañe Jesús dice Estas señales Seguirán a los que creen Mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán las manos A los enfermos Y sanarán Y a su nombre Para terminar Un poquito más Ya Hechos Capítulo Aleluya 8 Versículo 4 Adelante Aquí a Jesús No está Libro de los hechos Quiere decir Hechos Que hicieron los apóstoles El problema El problema está Que está escrito Todo Sea bueno Sea malo Y a veces Hay gente Que es evangélica Pero aprende Lo malo Y lo malo No se aprende Aquí se examina Las profecías Retén lo bueno Y desecha Lo malo Porque aquí hay cosas Que no debemos De aprender Están escritas Pero no se tiene Que aprender Para eso Se medita Para Dios Por ejemplo Elías mató A los falsos profetas Los mandó a matar Eso Un pastor Un hombre De Dios Puede imitar Eso Eso no Eso yo no lo imito Si yo lo imito También me van A cortar el cuello Que a mí Aleluya Por eso Le cortaron El cuello A Juan Bautista Juan Bautista Era el Elías Que había de venir Si Juan Bautista No cortó el cuello A nadie Pero era Elías El que vivió Unos 700 años atrás Cuando Lo hicieron El holocausto Y la gente Se dio cuenta Que Elías estaba con Dios Y que los otros No estaban con Dios Los mandó A Decapitar Y por eso Su oración Ya no llegaba Él tenía que orar Para que viva La primera Acción Nada La segunda Tampoco La tercera Tampoco La cuarta Tampoco La quinta Tampoco La séptima Ahí recién Dios la escuchó Porque él estaba Analizando Y dice ¿Por qué no me escuchas? Porque tú mataste Pues Mataste a matar A los falsos profetas Y al falso profeta No se le mata Jesús le dice A los discípulos Déjalo Son ciegos Si guían de ciegos Si un ciego Guían de otro ciego Vamos a caer En el hoyo Al falso profeta Se le deja Se le deja Tampoco se le da ayuda Por si acaso Le das ayuda Te cae En la Biblia Hay un profeta De Judá Fue a amonestar A un rey Que estaba En el pecado De la idolatría Y Dios le dio señales Y le dijo Y le dice Vas Por este camino Y regresas por otro Y ahí es donde vas a entrar En ese pueblo Donde está El rey No vas a comer Ni beber Ya Esa es la obra Que Dios le había hecho Y le vas a amonestar Al rey Jeruán Y le vas a decir Esta señal Me ha dado Jehová Ahorita se te cae El altar Tenía un altar Así de idolatría Que estaba Echando humo Que ese día Llega Y le habla Vengo de parte De Jehová Y le ama Honesta Y le dice Y para que sepas Que venga de parte De Jehová Ahorita ese altar Se te derrumba Y se derrumba Y el rey Jeruán No le gustó Y estira su mano Para agarrarlo Para golpearlo Y se le quedó La mano Así Seca Ya no puedo Ni doblar el dedo Nada Su mano ya Inerta Dios es el que hace Morir El que hace vivir El que hierve Y el que sana Ya Y Ahí tenía que ver Que ha dado eso Dios lo está Librando De que Lo vaya a tocar Ahí tenía que Salir Sin decir nada Por el camino Que yo le había hecho Vas por acá Y te vas Y regresas por allá ¿Qué me ven? Cuando yo Cuando me voy A Chota Para mamar Que me voy Por Chogoya Pues puedo regresar Por Ciudad de Dios Dando la vuelta ¿Qué me ven? Ya Pero cometió El error El hombre de Dios Nosotros cometemos errores Tenga cuidado ya Ore por nosotros Cometió error Cuando se queda La mano Seca el hombre El rey Le dice Si el varón De Dios Le dice Ora por mí Para que yo Me restaure En mis manos Y como era Hombre de Dios Le oró Y Dios le sanó Y quedó así Aleluya Y luego le dice Te voy a llevar A mi casa Para darte De comer Y de beber Y te voy a hacer Algunos regalos Que me ven El hombre de Dios Le dijo Jehová Dicho así No comas Ni bebas En aquella ciudad Y regresate Por otro camino Así que no puedo Y había uno Que estaba escuchando Ahí Hijo de un falso profeta Un profeta viejo Dice la misma Ya Y se fue corriendo Y le dijo a su padre Allá hay uno Que a venir Ha hecho esto Esto Cuando le dijo Se le secó la mano Al rey Y el rey Le pidió Que le sane Y le ha sanado Y el otro dice ¿Por dónde ha sido? Por allá se ha perdido Ese es el melasco Y se va siguiéndolo Y lo alcanza Le dice Tú eres el profeta De Judá Sí Todo contaba No se habla Demasiado Las cosas De Dios No se habla Nadie Ahora se yo Aleluya Sí Le dice yo Soy de Judá Vamos a mi casa Para que comas Y bebas No porque Jehová Me ha dicho Que no regrese Por el mismo camino Ni coma Ni bebe Así que no puedo ir Un ángel Me ha dicho En el cielo Me ha hablado Y me ha dicho Que regreses Conmigo a mi casa Y comas Y comas Y bebas Y como le dijo Un ángel Le creyó al ángel Y dejó de creerle A Jehová Que bebe Aleluya Pues por eso Si a un hogar Viene anunciando Un evangelio diferente Sea maldito A maldito Quiere decir Anatema No le crees Le dice Ya Entonces Este El profeta Le dijo Mintiendo Le dice la vida Un ángel Me ha dicho Que regreses A mi casa Y comas Y bebas Y el profeta Regresó El otro Le atiende bien Aleluya Pero el diablo Comió y bebió Después le viene Palabra de Jehová Al que le hizo volver Y le dice Me da pena Que hayas vuelto Jehová dice Que por cuanto Has desobedecido No entrarás A la tierra De tus padres Y le siguió Su ángel Y se fue Vas allá Lo topó Un león Y lo Mató Era profeta De Dios Pero no era Entendido El profeta De Dios No está diciendo Solamente dice Lo que Dios Le dice Que diga Yo no le puedo Pensar No me ha dicho Que regreses Por otro camino Aquí le voy a decir Al diablo Que regreses Por otro camino Ahí estoy Hablando con el diablo Que vive Aleluya No se le dice Nada Yo no le dices Que te vas a decir Ni tampoco Le oras Para que se sale Si Dios Lo había Dejado así Para que se arrepienta Y el otro Buena gente Buen profeta Le oró Y Dios Le sanó Y por qué Le sanó Porque era Profeta de Dios Y Dios Confirma eso Para viejo Para mal Se lo confirmó El hombre Quedó sano Y él Y le ofrece Que iba A su casa Ahí donde El otro Vomita Todo Jehová Ha dicho Que no Coma en esta Ciudad Ni Beba agua Y regrese Por otro camino Y ahí estaba El hijo Del profeta Y va Y le lleva La noticia Y fue Una ruina Para ese profeta ¿Quién vive? Pues las cosas Dios Solo tiene que Cuidarse ¿A dónde Vamos a leer? Hechos Capítulo 8 Versículo 4 adelante Predicación Del Evangelio En Samaria La iglesia Era perseguida Por Saulo De Tarso Y todos los ¿Cómo se llama? Los judíos A Esteban Ya lo había matado Pobre Esteban Dice así Pero los que fueron Esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio Entonces Felipe Descendió De la ciudad De Saber Les predicaba A Cristo ¿A quién les predicaba? A la Virgen María Aleluya A la Madre de Dios Mire el diablo Lo que hace María No escucha a nadie Y tampoco Es la Madre de Dios Es la Madre de Jesús En la carne Engentrado Por el Espíritu Santo De Dios Dios es el Padre Sí De Jesucristo Y Jesucristo Es Dios Despojado De su gloria Que se hizo hombre Así como nosotros Porque así Nos ha creado El Pero María No es el Hijo De Dios Es la Madre de Dios Es la Madre de Jesucristo El Salvador El Salvador del mundo Y ella no escucha la oración Porque está en el polvo O cree que el polvo escucha El que escucha la oración Es el que murió Y resucitó Por nuestros pecados Que se llama Jesucristo Y él está aquí Por si acaso ¿Quién vive? A su nombre Les predicaba A Cristo El libro Los Hechos No dice que les predicaba De María Nada María Acá nos dice Si quiere hacer nombre En los Hechos Que vive Dice Aleluya ¿Quién vive? ¿A dónde estamos? Dice Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio Entonces Felipe Descendiendo a la ciudad De Samara Les predicaba A Cristo Y la gente Unánime Escuchaba Atentamente Las cosas Que decía Felipe Oyendo Y viendo Las señales ¿Qué? Viendo Las señales ¿Qué? A las señales Hay que verlas No es que Cristo sana Y Cristo salva Pero usted no ve nada Está engañando La mayoría Que se llama Evangélico No hay nada En sus iglesias Y no venden comida Y ellos dicen Cristo sana Y Cristo salva ¿Quién vive? Aleluya Y ven para venderte comida Ustedes Bóteles el polvo Y vengas No venden comida En la iglesia No se come Dice Vende comida ¿Quién vive? Ellos mendigan pan Porque la comida Dicen que es para la ofrenda No, acá no mendigamos Nosotros No vendemos nada Porque no mendigamos ¿Ya? Dios es el dueño Del hoy y la plata Y Dios bendice A las personas Para que ofrenden Y tienen Hasta que sobreabunden Y tengas Para prestar Y tú no Puedes prestar Porque tienes Para prestar Que no es que tienes Al Dios Que es dueño Del hoy y la plata Que viva Ya Ya Versículo 7 Porque de muchos Que tenían Espíritus Inmundos Salían Esto dando Grandes voces Por la boca Y muchos paralíticos Y cojos Eran sanados Repito El 7 Porque de muchos Que tenían Espíritus Inmundos Salían Esto dando Grandes voces Y muchos paralíticos Y cojos Eran sanados Así que había Gran gozo En aquella ciudad Pero Había un hombre Llamado Simón Que antes Ejercía la magia En aquella ciudad Ahora Hasta ahí nomás Ahí está la señal Del evangelio Felipe Es de la iglesia Primitiva Era un diácono Ya Y para que Habían nombrado Diáconos No para Predicar el evangelio Aquí tenemos Diáconos Pero es para Predicar el evangelio No para que Se pongan un bandil Y comiencen A repartir comida Usted lee En el hecho Capítulo 6 Allá habla Que los apóstoles Eran los que Repartían comida Habían considerado Y como Había tanta Ofrenda Compraban Para hacer comida Para todos Los que se cometían Ahora se Que me ven Y como la iglesia Crecía Había gran Este murmullo Murmuración De las viudas Que no les atendían Bien en la comida Entonces Para eso Deciden Llamar A siete diáconos Llenos de fe Llenos del Espíritu Santo Y de buen testimonio Y el diácono Va a ser probado Si supera la prueba Va a seguir Como diácono Si no Pues ahí quedó Que vive Y ahí ¿Para qué Eran los diáconos Para atender A las mesas Dicen En el capítulo 6 Porque ellos Daban comida Eran buena gente Nosotros no somos Buena gente Por ese caso Que vive Aleluya Eran buena gente Oiga En la tierra No hay ninguno bueno Dice el Señor Jesús Él vivo Cuando dijeron Maestro bueno ¿Qué debo hacer Para entrar en la rueda? Oye ¿Por qué me llamas bueno? En la tierra No hay ninguno bueno Algunos predicadores Que querían pasarse De bueno Es cosa de ellos Que vive El de Judá Quiso pasar de bueno Se murió Aleluya Si Dios le manda Una enfermedad Dios no puede ser Más bueno que Dios Dios se la mandó Y Dios me mandó Que le ore Si alguien se enfermaba No Dios me envió A lo que me envió Y punto No le agregues Ni le quites A la palabra a Dios Acuérdense Cuando Dios lo manda Haga lo que Dios le dice Nada más Haga otra cosa Y a su nombre A su nombre Entonces Acá eran Gente buena Repartían comida Claro No vendían ¿Por qué repartían comida? Porque las ofrendas Eran abundantes ¿Y para quiénes son las ofrendas? Para los apóstolos O para los creyentes No La ofrenda es para Dios La ofrenda es para Dios No es para otra persona Aquí la ofrenda Que usted da Es para Dios Y ya vamos a pedir ofrenda ¿Ya? Usted quiere ofrenda Si no No hay problema La ofrenda no es obligatoria Si usted no ofrenda Para mí mejor ¿Ya? ¿Por qué? Trabajo un poco menos Usted ofrenda Yo tengo que trabajar más Usted está ofrendando Y es ofrenda de Dios Y es ofrenda Yo la tengo que hacer trabajar Para Dios Que me vea Aleluya Así de sencillo Usted no ofrenda Yo le doy gracias a usted Porque no ofrenda Tampoco va a tener bendición económica La ofrenda es la que trae bendición económica Que te bendice hasta que sobre Abunde Tendrás para prestar Y tú no pedirás Prestado Ya su nombre Y entonces ¿Para qué pide ofrenda pastor? Porque está en la Biblia Porque está en la Biblia Y como yo ya no quiero trabajar mucho No le voy a venir Al contrario Va a su ofrenda le pide Ya su nombre Aleluya Y eso le agrada a Dios La ofrenda es para Dios No es para Para otra cosa La vez pasada Estuve hablando de los carros de Dios Aquí tenés los carros de Dios Y algunos Compran Soá A su nombre Tan mal eso Compran Soá A su nombre Es falta de respeto a Dios Automáticamente Yo soy pastor Esos carros Que el Señor Tiene A nombre Iglesia Pentecostal A cosecha La Iglesia Pentecostal A cosecha Tiene su rum Es una persona jurídica El Soá Que tenemos En los carros Que me trasladan De un lugar para otro El Soá Dice Iglesia Pentecostal A cosecha Y así tiene que ser Y eso Y eso se agrada a Dios Orden Pero me enteraron Varios carros Porque la Iglesia No sabe Que tiene carros Acá no Iglesia Hay muchísimas Y en muchas iglesias Tienen carros Y que carritos Oiga Que a mí A veces Lo veo al carro Pero para qué Le di ese carro Aleluya El carro Tiene un carro Bien bonito Una camioneta Cualquier camioneta Nissan Cada vez que la veo Mejor no quiero mirarla Porque me da ganas De decir Déjame esa camioneta Acá te llevas Esta de acá Ya su nombre Pero ya la tiene Pero muchos De los que tienen carro Es de la Iglesia La tiene El SOA A nombre del chofer Y así no es Chofer es chofer Tiene su brevete Iglesia es iglesia Y el SOA Tiene que estar A nombre de la Iglesia La maneja Y cualquier chofer Ya Cualquier chofer La maneja Pero el SOA Debe de estar A nombre de la Iglesia Que la autoridad Lo permite Si lo permite Pero eso es el mundo Porque nosotros No somos del mundo Y hay que respetar A Dios En todo En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te voy a poder Todas esas cositas Son pequeñitas Que usted Agrada a Dios Haciendo lo que Debe de hacer Ahora Señor No están cometiendo Un delito Haciendo eso Porque está permitido Pero Es mejor Hacer las cosas De corte Iglesia Es iglesia Y hay que respetar Al Señor Como yo voy a tener Un carro De la Iglesia Con SOA A mi nombre Si no es mi carro Mi pensamiento No es mi carro Y el diablo Va a estar hincando acá Quédate con el carro El SOA Está tu nombre Y a su nombre Aleluya El diablo es diablo Nada Todo en orden Aquí dice Hágase todo en Orden Son cosas significantes Pero para Dios Es Muy importante Y a su nombre A su nombre Y entonces Ahí había cantidad De ofrenda Como usted dice Imagina La Biblia dice Que vendían Casas Heredades Y la traían Y la ponían A los pies De los apóstoles Para la ofrenda De Dios Para la ofrenda De quien De Dios Entonces Como había tanta plata No sabían No sabían Que invertirla Compraban comida Y daban Daban comida A todos Y todos los días Desayuno Albarso y comida Y a su nombre Y algunos Y algunos Protestaban Porque no los atendían Bien El Señor No nos mandaba A dar comida A nadie A predicar El evangelio A toda criatura Que creer Que fuera bautizado Será Salvo Y a su nombre Ya Entonces llamaron A los siete A los siete diáconos No era para que prediquen Era para que atiendan En las mesas Y los apóstoles Y a ponerse A predicar Aleluya Y atendieron En las mesas No En ese mismo día Vido la persecución Y a Esteban Lo mataron Y el El autor De su muerte Fue Saulo de Tarso El que después Es Pablo Aquí en el capítulo 8 Ahí habla de Saulo de Tarso Era el que Tenía la ropa De De Esteban Ahí Era una especie De autoridad Él dio el visto bueno Para que lo apelíen Y recién Lo habían nombrado De diácono ¿Quién vive? La iglesia Fue perseguida ¿Por qué? Porque daban comida Pilaro sabían Dios los había apartado De ellos Pero quería Este que Castigarlos Israel cada vez Que pecaba Venía otra nación Y venía de parte De Dios Que le invadan Para castigarlos Y a su nombre El pecado Es lo que trae A siempre castigo Te casas Hasta sin tierra Sin nada El pecado Por eso aquí Procuramos Que no entre el pecado Que entre el pecado Si entre el pecado Pero que no entre Tanto pues Es como para Como sea Convertirnos En gente Hacedor de maldad Vivir una vida En santidad Porque sin santidad Nadie verá al Señor Y a su nombre La Biblia dice Crea en el Señor Jesucristo Y será salvo Tú y tu casa ¿Cuántos queremos Ser salvos? Levanta la mano Crea en el Señor Jesucristo Y será salvo Usted y su casa Es la misericordia De Dios Es hambre La misericordia Hay mujeres O hombres Que vienen En convivencia Usted acepta Jesucristo Y como está En convivencia Ya no puede estar Ya en fornicación Te vas Y acá Le dice a la incrédula O a la incrédula No haga eso Dice la Biblia ¿Por qué? Porque usted Al aceptar A Jesucristo Usted se salva Y el incrédulo Que está viviendo Con usted El incrédulo O la incrédula También se salva Miren la misericordia De Dios Y los hijos Ya no son inmundos Si no son Vienen a ser santos Cuando uno De los dos Se convierte Al Evangelio Y la Biblia Dice Al que se convierte Al Evangelio No abandone Al incrédulo No lo abandones ¿Ya? Porque si se puede salvar Pues Sigue adelante Leen la Biblia Trata de apartarse De los demás pecados De infundicación No se bautiza Porque en la iglesia No se permite Bautismo En pecado Pero usted persevera En la iglesia Usted se salva Así es así No es que ya no puedo Casarme Ya no voy a salvar No se salva Eso dice Pablo ¿Y por qué se salva? Porque la Biblia Dice Todo El que invocare El nombre Del Señor Jesucristo Será Salvo Hay personas Que por primera vez Aceptan Jesucristo Luego se mueren En un hospital Pero se salvó Cuántas veces Hay en hospitales Enfermos Ya moribundos Han invitado A un predicador El predicador Ha ido Le ha orado Se sanó Por un momento Y luego Y un rato Se murió Pero se murió Salvo Confesando El nombre Dice Romanos 8 O 18 Esta es la palabra De fe Que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó A los muertos Serás Salvo Pero tiene que ser Una iglesia Con señales Una iglesia Que esté Dios Para que te perdone Que vive A su nombre Si hay una iglesia Que está sin Dios ¿Quién te va a perdonar? El predicador En la carne No, esta carne No, perdona a nadie Que vive Para eso tiene Que te ver Las señales Ahí usted asegura Su vida Que no se bautizó Porque está en convivencia Se salva ¿Ya? Dios va a hacer algo Para que se salve Porque está ahí Con el nombre De ese Jesús Y trató de vivir Del temor de Dios Y trató de seguir En la iglesia Del Señor Donde usted conoció Con señales ¿Ya? Lo importante Que siga con algo Y muchos de esos Son más fieles Que los que se han bautizado Acá viene gente Que está en convivencia No puede bautizarse Porque hay motivos Porque no puede casarse ¿Ya? Pero son fieles Asistiendo a la iglesia Aleluya Y el Señor Y el Señor dice Lo poco Fuiste fiel Y lo mucho Te pondré Pablo escribe eso Porque Pablo sabe Que todo El que invoca El nombre Del Señor Señor Jesucristo Será salvo Así es así Yo me diría Que hermano Que hermano Vas a poner de pie Vamos a orar Después voy a hacer Una oración De repetición Para que usted Que viene Primera vez Invoque el nombre De ese Jesús Escrito Y se salve Amén Si a tus ojos Comienza así Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Glorioso Dios Y para Celestial Dios De los cielos Y la tierra Te damos Gracias En el nombre De Jesús Gloria A Dios Gloria A Dios Bendice A todos Los presentes Señor Gracias Por estas almas Que traigan Tu casa Oración Para que escuchen Tu palabra Mi Dios En el nombre De Jesús Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Gloria Gloria A Dios Derrama Tu bendición Señor Derrama Tu bendición En el nombre De Jesús Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, toca los corazones Señor para que se conviertan a ti y sean salvos Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, que tu palabra no regrese vacía Dios mío, aleluya, aleluya, salva las armas Señor, ten misericordia, ten piedad en el nombre de Jesús, amén, amén, todos digan amén Señor Jesús, baje sus manos, ahora si yo quiero hacer una oración para que usted se convierta al Evangelio si es que quiere convertirse, si quiere ser salvo, invoque el nombre de un Señor Jesús, dice la palabra Dios, nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo, cuando hay un nombre de Dios que te predica por el Espíritu Santo, Entonces usted es perdonado Y recibe el Espíritu Santo Así es así Para que pueda guardar usted los mandamientos Si el Espíritu Santo usted no puede guardar los mandamientos Los lee pero no los puede guardar Los va a utilizar para su provecho Y la vida no es para utilizarla para el provecho Ni para la interpretación tampoco Que me va Hay políticos que utilizan la vida para su provecho Y no saben que se están quemando peor Vamos, yo voy a repetir Las oyentes que nos escuchan también quieren recibir a Jesucristo Levanta su mano Todo el que quiere aceptar a Jesucristo Levanta su mano Cierra tus ojos, diga conmigo Señor Jesús Te doy gracias En este día En el nombre del Señor Jesús Te suplico misericordia Dios de Abraham De Isaac De Jacob He oído tu palabra Y yo creo que tu palabra es verdad Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tu eres el Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro De la vida Gracias Padre Gracias Hijo Graspit San También Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Aleluya